Gracias por ver el video. 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 ¿No? O sea, si te rascas y te lo untas, bueno. El audio, todo eso que te dice el audio, lo teníamos antes escrito. Entonces, aún así había gente de, ¿por qué te tardas? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué se hace así como? Ya si con el audio no entienden, ay, o sea, es así como que, no, Macayú, te pasas, Nico, te pasas. Pero bueno, te voy a recordar rápido la dinámica de nuestro canal. Es un programa completamente en vivo. Si tú tienes alguna duda respecto al proceso que estoy realizando, con toda confianza en el área de chat, me pones la palabrita duda en mayúscula, seguida de tu pregunta y yo con todo gusto te la voy respondiendo al momento. Saludos, que tú quieras echar el chat, que platicar, sin ningún problema lo dejas igual en el chat y durante la transmisión o a veces al final me van pasando los saluditos conforme vaya transcurriendo el programa. Si este programa tú ya lo ves posteriormente, es decir, te va a tocar un programa ya grabado, uno te estreses, la duda que a lo mejor tú tienes está resuelta en el área de chat, así que la puedes ver. Si se te pasa algún detalle, algo de lo que yo estoy haciendo, tampoco te estreses, comadre. Cuando termine el programa le puedes regresar y sin bronca te enteras de lo que pasó, ¿verdad? Ahora sí, pónganse cómodas y vamos a empezar. Nótese que es lunes y que vamos a preparar, hay pues unas deliciosas, suculentas y sabrosísimas y bien baratas papas con rajas. Ahora sí, vamos a los ingredientes. Vamos a utilizar un kilo de papa cocida. Ya, esta porción que yo te estoy indicando de los ingredientes se va a rendir perfecto para 6 o 7 personas. Entonces tu kilo de papa ya tiene que estar pelada y precocida, ¿no? O sea, todavía medio durita, un poquitito. Aquí está. Vamos a utilizar también un kilo de chile poblano. Este ya está escalfado, ya está limpio y ya está así en sus rajitas bien bonitas. Una cebolla bien grandota, la que más encuentres. ¿De qué tamaño va a ser la cebolla? Pues del tamaño de tu mano, comadre. Si tienes mano chica, pues va a ser una cebollota, ¿verdad? Pero para que no te estreses, dos cebollas chiquitas o dos medianas o una bien grandota, bien cabezona. Vamos a utilizar también un poquito de pimienta, un poquito de sal y un poquito de aceite de cocina. Son todos nuestros ingredientes, por eso que les digo que estas papas son bien ahorradoras y bien baratotas. Vámonos a la preparación. ¡Ay! ¿Dónde estoy? Acá estoy. Bueno, vámonos a la preparación. Estas papas, sinceramente, es así como que platillo. Voy a hacer una carpeta de reproducción que se llame comidas para fin de quincena. Yo creo que estamos en la misma sintonía muchas de nosotras y esta es una de las comidas que son bien baratas hacerlas, chicas. Rinden un montón, te sacan del apuro. Y lo principal es que comes bien rico en casita, así que lo primero es que ya mi cebolla ya está en julianitas, ¿ok? Ya la tengo en julianas. Vénganse para acá. ¿Cómo escalfamos los chiles? Es la cosa más sencilla del mundo, chicas. Hay quienes ponen su comalito. Escalfar quiere decir que lo vamos a pasar por el comalito, perdón, o en la flama directo a que se le levante la piel, ¿ok? Ya que se le levantó la piel, va en una bolsita de plástico. Ahí los vamos a dejar sudar y les ponemos su trapito. Ya que sudaron bien, esa piel que se hace chinita, la vas a levantar y los vas a limpiar. Eso es escalfar. Pero no se preocupen, en la semana tengo antojo de hacer chiles rellenos. Con todo gusto les enseño cómo limpio yo mis chiles, ¿verdad? Aquí estoy poniendo tres cucharaditas de aceite. Saludos para las bendiciones, Gabriel y Daniela Ramírez. Ok, ya vamos a poner nuestra cebollita, ¿verdad? Déjenme traigo una cucharita. Esta cebollita tiene que estar acitronada, tiene que quedarnos transparente, ¿ok? Este es uno de los platillos que a mí me gusta. También hay otro platillo bien económico que hacía una de mis tías, mi tía Ceci. Y era un pollo que lo hacía la cacerola. Y no era más que el pollo, papita, cebolla y chipotle. No te pases, era la cosa más deliciosa del mundo. Y en ese entonces, cuando mi mamá ya andaba corta de presupuesto en la quincena, nos los hacían con alitas. Como en nuestro caso, ahorita que andamos austeros. Entonces, como a nosotras no nos gustaban las alitas, mi abuelita nos engañaba. La alita de pollo, ven que tiene como una piernita chiquita, según. Ah, bueno, pues mi abuelita pedía que la cortaran, quitaran las puntas y quedaban unas piernitas enanas. Entonces, así nos daba piernas, según mi abuelita. Y vieron cómo nos los comíamos. Saludos para Juan Pablo. Y para mamá Raquel, de parte de Alfonso Silva. O sea, Silva. Ah, Alfonso Silva. Ah, no se chifla. Y este platillo les va a quedar genial para mañana, eh. Hola, Ceret. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida aquí al canal. Besitos para Veracruz. Se han de estar derritiendo ahorita, me imagino. Muchos saludos y qué bueno que andas por aquí, ¿verdad? Ya tienen la opción de comida para mañana. Entonces, mañana ya se van al mercado, ¿verdad? Compras sus ingredientes. Y tacatán, está la comida. Aquí voy a poner mis chilitos. Les digo que esta comida rinde un montón, chicas. Pero un montón. Saludos para la gente de Chihuahua, Carlos Salinas. Déjenme les cuento. Ya tengo anfitrión en la ciudad de Chihuahua, capital. Me estoy trayendo para acá la sal y la pimienta, eh. Ya tengo anfitrión allá en la ciudad de Chihuahua, capital. La semana que entra comienzo a publicar una encuesta para saber qué cursos son los que les interesa que vaya a dar. Yo a dar, lo más seguro es que dedique dos días a dar curso presencial. Y les publico costos para que vayan apartando su lugar porque sí va a estar reducido a muy poquitos por el espacio. Y el viernes nos vemos, no es cierto, el sábado nos vemos allá en Puebla. Estoy poniendo sal y estoy poniendo pimienta, eh. Esto tiene que ser a tu gusto. Completamente a tu gusto. Saludos para la gente de Coatzacoalcos, Veracruz también. Bien, el día sábado nos vemos en Puebla en Expo Repostería. Acuérdense que voy a estar con las chicas de Pali. Y voy a dar dos demostraciones a la una de la tarde y a las cuatro de la tarde. Por allá nos vemos. Les llevo de regalo una filipina que está hermosa. Es de la nueva línea que voy a estar manejando. Y está bien padrísima la filipina, bien fresca, bien bonita. Y la voy a rifar entre las que asistan a la demo el día sábado. Saludos a la gente de Tijuana. Ay, no te digo, se cortó. Ay, de Iztapapalapa. Casi ni se nota que es lunes. Saludos a la gente de Tijuana y de Iztapalapa. Así. Saluditos para Denise y para su bebita Regina. Que es una bendicióncita y siempre está bien atenta aquí al programa. Ay, yo no sé ustedes, pero a mí la verdad se me facilita mucho este horario. Pero demasiado. Pero ando corriendo, termino de acá, doy de cenar rapidísimo. Ya listo a mi transmisión de la noche. Y ya estoy un poquito más organizada porque de repente tengo mucho tiempo muerto. Entonces ya no me puedo mover de un lado a otro. Entonces este horario me agrada. No sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí me facilita mucho. Ay, esas bendiciones de veras. Y es que desgraciadamente lo que es mi Toña y el bombón son los que ponen al desorden. El bombón es un vecino. Les voy a poner un recado a las mamás de mis vecinos, ¿verdad? Señoras, controlen a sus bendiciones. Nomás un ratito. Niño, calma tu mamá. Aquí tengo que asegurarme que mi cebolla quede bien sufrita para que no me dé ese sabor a cebollazo así, fuertezón. Que esté bien cocido. De ahí la importancia que la cebolla esté bien cocidita. Y las rajitas poblanas estén ya bien tatemadas y escalfadas. Ahora, si tú no tienes rajas poblanas, puedes ocupar también chile chilaca. Con las chilacas también puedes hacer esto. O a lo mejor tú eres más machota y les pones unas rajitas de chile cuaresmeño sin las venitas. Todo depende de qué tanto soporte tu familia el picor. Entonces, puedes ponerle de diferentes chiles. Se te corta mi amorcito y no entiendo nadita. Ay, sí, qué hermoso te escucho, guapo. No. Saludos para Eduardo Santoyo. ¿Y para quién? De parte de Carla Torres. Muchos veris saludos. Chicas, yo creo que en estos días voy a tener que hacer un video respecto a lo de los 15 aclarando porque no me había yo percatado de eso. Y resulta que ustedes solitas están sacando conjeturas que nada que ver. La primera, yo no estoy peleada con el chiquillo. O sea, ni al caso el comentario que de repente me ponen de que... ¿Y por qué no hay fotos del chiquillo? No hay fotos del chiquillo porque no fue, simple y sencillamente agarró una infección intestinal en esos días, marca diablo y se puso bien mal, bien mal él. Entonces, esa es la razón por la que no asistió. Él fue uno de los padrinos de mi hija, sí. Él fue uno de los padrinos de mi hija. La persona, porque también a Zerta me dijeron, ya estaban haciendo por ahí sus conjeturas de que a la persona que en una de las fotos que publiqué de la fiesta de mi hija, yo le tapé la cara. Le puse ahí un smile, un emotín, un emojín. Entonces, yo le tapé la cara a esa persona porque mis razones yo tengo, pero no es el chiquillo. Ya estaban diciendo que estaba yo peleada con él y que por eso le había tapado la foto en las caras. Brincos, diérenme que trefese de ser tantito de lo que es el chiquillo. No, nada que ver, mi chiquillo no... Y por ahí se apareció el chiquillo también como diciendo, no manchen, o sea, no saquen conjeturas. Sí, después les voy a tener que contar qué es lo que pasó, porque sí se está armando mucho revuelo, ¿cómo se dice? Controversia. En cuanto a si estoy peleada con él, no, ni al caso. La persona a la que yo le tapé la cara fue una persona que yo estimaba mucho, la invité e hizo algo bien gacho ese día de la fiesta. Entonces, por eso fue que yo dije, te tapo la cara, mijito. Pero nada que ver con el chiquillo, ¿eh? Él y yo nos seguimos queriendo. Miren, se está reduciendo esto, ¿ya vieron? Ahí va. Entonces, ahora sí, como está, voy a poner mis papitas. Ya mis papitas, acuérdense que estaban precocidas. Y las voy a agregar. Mi mamá cuando daba un poquito más sobrada de dinero, aquí le podía poner tiritas de bistec. Cuando ya estaba muy fea la situación, ya el último de quincena, nos tocaba comer así con frijolitos refritos. Ay, sí es cierto, bueno. No, pero ahorita vamos a comer así. Así, miren, bien rico vamos a comer. Tienen que estar un poquito precocidas para que al momento nosotros de estar moviendo, este asunto no se nos vaya a batir, ¿ok? Voy a taparlo tantitito y déjenme mando abuso a mi llamada que está entrando. Godo, ¿puedes bajar por mi fenómeno, please? Voy a probar un poquito Que no falte sal Sí le falta un poquito, ¿eh? Bien poquito ¿Lo puedes marcar de regreso? Vamos a seguir cuidando ahí eso Nomás es cuidar que no se nos bate este asunto ¿Cuánto está el kilo de papa? A mí el kilo de papa me salió en 22 El kilo de poblano me salió en 25 Y de mi cebolla fueron 5 pesos Estamos hablando que hice de comer con 50... No, con 50 pesos fue con lo que hice de comer el día de hoy Yo esto lo voy a acompañar con tortillita Yo te voy a hacer una tacita de arroz Y con eso vamos a comer el día de hoy los 4 Con 60 pesos vamos a comer Si tomamos en cuenta también pues el arroz, ¿verdad? Saluditos para Miriam Cordero y para sus bendiciones Yaretsi y para Yamile Si les gustan así platillitos baratos, chicas Digo, con confianza ya saben que yo siempre les pregunto Ahorita por ejemplo mi comida fue algo bien sencillo Me gasté 60 pesos en una comida que es para 4 o 7 personas Entonces, pues estoy... Yo creo que todo este mes y el que sigue vamos a tener menús de 60 pesos Bien baratotes, chicas Para que nos vayamos recuperando del gastadero Porque la verdad es que a veces no hayamos que hacer Y dije, bueno, pues hay guisados que en mi caso los hacía mi mamá Muy baratos, muy sencillos Pero bien rico, ¿verán cómo se comía rico? Así que déjenme una manita arriba Si quieren que siga yo manejando esta línea de platillos súper baratos Así que manita arriba si quieren que siga yo manejando Platillos así sencillos, económicos, rendidores Ya está mi guisado Lo voy a tapar y voy por un platito Para servirlo, ¿ok? Vamos a traer un platito Y no nos tardamos nada, ¿eh? La verdad este fue muy rápido Definitivamente sí me va a hacer falta Mi arroz y mis frijolitos a un lado Pero ahorita en la foto que suba para la descripción del video Pongo mi correspondiente fotito, ¿verdad? Ay, súbeme el volumen porque te escucho bien Ya le voy a apagar a esto Ay, sí, dejen de que también las bendiciones Que luego ya estamos en final de quincena Que no sabemos ni cómo estirar el dinero Venga, se vamos a probar Yo me serví poquito, ¿eh? Porque ahorita estoy esperando a que lleguen mis niñas Para sentarnos a cenar los cuatro Ay, no, no, no Ay, venga, venga No, si así es loco hacia mi boca ya está ahora Me lo voy a comer Me lo trago completo Ay Qué delicioso Vuelve a entender Bueno, porque sí tiene Qué rico Obviamente este asunto, ¿verdad? Ya con sus frijolitos Ya con su arrocito No, me sorprende un montón Y te queda para comer Y te queda para la cena O a lo mejor eres de los que cenan Y al día siguiente guardan el guisado Para recalentar y desayunar más pesadito Este yo te aconsejo mucho que lo acompañes Con unos frijolitos refritos Así bien machacaditos O con un arrocito también O puedes poner el guisadito Frijolitos y su arrocito O a lo mejor frijolitos graneados recién de la ollita Ya esto ya lo puedes acompañar con lo que tú quieras Económico, económico Unos frijolitos, al menos aquí a los mexicanos Nunca nos falta en la despensa Frijoles y arroz Puedes acompañarlo con esas dos cosas Y con eso tienes tu comida completa En mi caso El día de hoy fue una comida de 60 pesos Muy económica Para 4 a 7 personas Y rinde bastante Entonces son guisados que Si nos sacan de un apuro Ya cuando no tenemos nada que hacer Con una tortillita de harina Yo ahorita les subo la foto De cómo les voy a servir a ellos Yo voy a hacer un arrocito Ya pongo mi guisado Su arrocito Y dos tortillitas de harina Ya con eso vamos a cenar Gracias a Dios Y las veo ahorita A las 9.15 ¿Cuál es el secreto para un arroz rico? Hacerlo con mucho amor Con chispitas de amor De hecho El secreto de toda la comida Es que le echen hartas chispas de amor Porque la comida Si la haces enojado de malas A nadie le queda Pero si le echas ganas Andas contenta y de buen ánimo Hasta unos frijolitos Saben bien ricos Que si tengo receta de qué Si tengo receta de rajas Con elotes y chiles poblanos Es este Y bueno Lo encuentras acá como rajitas con crema Así lo vas a encontrar Obviamente Quítale la crema corazón Si nomás quieres un platillo más light Quítale la crema Y ya te quedan tus rajitas Con crema y elote Y poblano Te quedan buenísimas Ay que rico Si a tu bendición no le gustan La cebolla y el chile poblano Hay dos opciones Bueno no Hay tres opciones Ay si me faltó mi comida Ay tienes tres opciones corazón La primera Déjalo que pruebe Muchas veces los niños Crean ideas hacia ciertos alimentos No me gusta la cebolla Ya comiste cebolla O lo mejor Al niño La probó alguna ocasión Estaba medio cruda Y no le gustó ¿Cuál es el secreto para eso? Sazona bien tu cebolla Que quede bien transparente Y no vas a ver a cebolla Le salta un saborcito como dulce Muy característico en la cebolla Y es rico La segunda Pícala bien finita mi reina Que no se vea que es cebolla Y se lo camuflajeas ahí al chamaco La tercera Que ya es así como que más rudo ¿Verdad? Y de repente yo lo aplico Y este lo tragas O te lo unto Pero y casi en el hocico El chamaco Pero ¿A qué nos vamos a pelear con ellos A la hora de la comida? Es así como que Pruébalo mijito ¿Cómo sabes que no te gusta? ¿No? Pruébelo Si ya una vez que lo probaste Dices No me gustó Ah muy respetable Pero ya lo probó Ya le buscaste tu otro modo De meterle La cebollita En la comida Posiblemente cruda No se la va a comer tu niño Porque si es un sabor A veces viene muy fuerte La cebolla Pero mientras tú la guises bien Y la pongas transparente Si les va a gustar Y la puedes esconder En diferentes platillos Todo es cuestión de darnos Mañana nosotras como mamá Ahora sí te voy a recordar Bien rápido En mis redes sociales En Facebook Tú me vas a encontrar Como Sara Cruz Intivo conmigo Mi fanpage Es Sara Cruz El rincón de Sarita Mi precioso grupo De repostería Es el rincón de Sarita Grupo de apoyo Y el de cocina Es cocinando Toco un poquito En el rincón de Sarita En Instagram Soy el rincón de Sarita Ochenta y cuatro Y en Twitter Soy arroba Y un bajo Rincón de Sarita Tú ya te la sabes Que yo estoy aquí De lunes a viernes En la sección de cocina Puede cambiar un poquito El horario Que a mí me está Súper encantando Este horario Porque hasta ya No hace tanto calor Y no se pone uno de malas Pero bueno Y en la noche De lunes a viernes De nueve a quince A nueve a treinta De la noche Ese sí no se mueve Jamás de los jamases Nuestra sección De repostería En uno o en otro O en los dos Para mí siempre Va a ser un placer Darte la bienvenida Y agradecerte siempre Porque me acompañes Y me regales Unos minutos de tu tiempo Ahora sí Me despido de ti Te mando un beso Y acuérdate Que voy a estar El día sábado En la ciudad de Puebla Puebla Este sábado Quince de junio En la ciudad de Puebla 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 En el centro de convenciones Para Expo Repostería Voy con la marca Pali Y voy a dar demo Dos Una a la una de la tarde Otra a las cuatro de la tarde Así que quédate pendiente Visítanos Acompáñanos Porque les llevo De regalo Una filipina Hermosa Nuevecita Que es para una De mis chuladas Poblanas Así que Ahora sí Te mando un beso Pórtate bien bonito Y te mando besos Tronados En tus cachetitos Adiós En tus cachetitos Gracias por ver el video.